Hola a todos, esta semana que tenemos el 25 de noviembre, el viernes, he decidido seleccionar no uno, sino tres libros para el menú semanal. Como soy de la opinión de que las grandes violencias suelen empezar con pequeñas violencias o pequeñas discriminaciones, bueno, yo soy de la opinión y me parece algo bastante lógico, se me ha ocurrido elegir tres textos, los tres son ensayo, que nos pueden ayudar a ir a la base, al origen de los problemas. Por llevar un orden cronológico, vamos a empezar con el texto quizás más árido de los tres, pero con un carácter histórico importante, estamos hablando de la vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft, que era la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Este es un texto clásico de la materia, de los primeros, está escrito en el siglo XVIII y en su contexto fue un pelotazo, una revolución, una de las primeras voces en alzarse y además de forma contundente en favor de los derechos de las mujeres. Es un texto, como digo, un poco más árido, hay que tener en cuenta el año, etcétera, pero esta edición además, que está muy bien en ACAL, viene anotada con un poquito de ayuda y si queremos ir al origen, a mí me parece perfecto para empezar. A continuación, tenemos a la señora, maestra, Virginia Woolf, con otro clásico de la materia, que es posterior al anterior y se titula Un cuarto propio o una habitación propia. Tenéis ediciones diferentes en castellano, en varias editoriales. Esta, que está editada en la editorial de bolsillo, viene además con tres guineas. Es un texto más ligero que el anterior, más breve, porque será la mitad de esto, pero muy interesante y ahí Virginia Woolf desarrolla su su tesis sobre la independencia económica, necesaria, la autonomía económica de las mujeres. Y el tercer texto, más actual, es un libro de Rebeca Solnit, que se titula Los hombres me explican cosas. Ha salido este año editado en español, en Capitán Swing. Ha debido funcionar tan bien que lo deben estar reimprimiendo porque no me lo han, no me lo han traído la reposición, pero en la librería lo tenemos en versión original, en inglés. Lo tenemos en inglés, por si además alguien quiere repasar un poquito la lengua anglosajona. En este libro, además de ser más actual, Rebeca Solnit aporta datos, sobre todo referidos a Estados Unidos, pero hace un barrido tremendo, abarcando todos los ámbitos y todos los frentes que se abren en la discriminación de las mujeres. Es un texto muy ágil, se lee muy rápido y lo recomiendo totalmente. Los hombres me explican cosas. Así que esta semana, si venís a por cualquiera de estos tres libros que van a nutrir vuestro bagaje en la materia de derechos de las mujeres, tenéis un café con galletita. Gracias.